Los diputados del Partido Acción Nacional, PAN, tomaron la tribuna en la Cámara de Diputados para oponerse a la llegada el 1 de diciembre del presidente venezolano Nicolás Maduro a la toma de protesta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Esto luego que la diputada panista Silvia Violeta García susó en la tribuna a nombre de su partido, para pedir que se sometiera a votación de urgente resolución un exhorto para que López Obrador retire la invitación al presidente venezolano de que asista a la toma de posesión del próximo presidente de México. Al ser rechazada en votación económica la propuesta de los panistas, iniciaron reclamos de este grupo parlamentario para que se contabilizara la votación, y tras ser rechazada nuevamente por tres cuartas partes del Pleno, y ante las burlas de los legisladores de Morena, los panistas tomaron la tribuna en lo que fue un hecho singular. Se trata de la primera vez que el PAN toma la tribuna en lo que va de la presente legislatura, para protestar con pancartas con la leyenda empresa Almohadilla Maduro no eres bienvenido y gritar nos vemos el primero, adelantando así que protestarán del mismo modo durante la toma de posesión del próximo ejecutivo de México, López Obrador. Este lunes, el dirigente nacional del PAN, Marcelo Torres Cofiño entregó una carta a la embajadora de Venezuela en México, María de Lourdes Urbaneja, para que el mandatario sudamericano evite venir a México, toda vez que consideró el líder panista que este presidente es un dictador que va a ovular la democracia. Hay suficientes evidencias para afirmar que Nicolás Maduro es un dictador que no respeta los derechos humanos ni las más elementales libertades públicas. Política Nicolás Maduro no es bienvenido a nuestra patria, Damián Cepeda Política rechaza a AMLO retirar invitación a Nicolás Maduro. ¡Suscríbete al canal!